Soy Melina Vicario, la biohacker, y estoy en Austin, Texas, en Paleo FX. Esta es la conferencia número uno en cultura paleo y salud ancestral, donde conocemos las últimas tendencias en optimización de nuestra salud, nuestro cerebro, nuestra biología y nuestras células. I love you. I will come to Latin America someday. Come on.